¿Qué puedo creer? Ahí está Lane, toda tuya, hermano ¿Hermano? Si pierdes porque tengo sueño Y ya dando ya todavía excusitas estúpidas Porque sabe que no hay forma en la que pueda vencer al gran Teinos Teinos Saludos para Elvis Darío, ahí está Elvis Cabrío, mira ¿Que también está en la pelea o no? No creo, ¿no? No creo Ok Lane, excusas locas, dice, mira Dice, tiene sueño en la perrita, dice ¿A quién apoya la gente? A Thanos, ¿ya no? A Thanos o Lane, a ver Yo voy a Lane, vos Comenten Thanos o Lane Quiero ver la gente a quién está más apoyando en esta pelea Thanos o Lane Chewi Wrestling, a Lane, obvio, dice Tienes ahí gente que te apoya Gracias, amigo Mira, el Rey León apoya a Thanos Dale, dale, Star, X Ahí está, amigo, empieza a luchar Dije que tenía sueño ¿Es mi sueño? Saltar Saltar, saltar Es un treinta de borría Y ahí Y todo el perro largazo, ¿no? Todo pierdo, ¿no? Y todo el perro largo como ahora, ¿no? ¿Estás peluconazo? Ahora Mi perra Dale, perra Dale, perra, X Bueno, mañana me corto el pelo ¿Estás todo yo en nieve? ¿Estás toda peluconcina? ¿Estás toda Rosalinda? Mirá, eh Mañana me corto el pelo ¿Estás teino, weón? Mirá, este violó, así Con la entrada nomás te acabó, ¿no? ¿Qué onda, Lane? Ya, te acabó la nera, pero Ya, Lane Odiar a un güeyo, ¿no? Oiga, ¿no? ¿Te va a matar, perra? Y mira, tú estás todo prepotentino, mira, ve Y no quiere esperar nada, ve Y ahí está por él Y se acabó Y se acabó, ah A ver, Lane, mira No quiso esperar nada Quiero sorprender a Teynos Ok El documento dominando a Teynos Vamos, ahora le dice el broncoide, ve Ok, en la historia del canal Lane le ganó a Teynos Está confiada, eh Confiada en que lo puede volver a hacer Pero lo conseguirá En la pregunta Rosalane dice Mierda, no está joder Reime, usted le saluda, me dice Saludo para el anónimo Dinorex, ¿tú ya no? ¿Puede que yo... ¿Puede que yo... ¿Puede que yo lo llevo? ¿Puede que yo lo llevo? Oh Uy, ya está chingando, ya está chingando ¡Ay, no! ¡Por favor, suelte! ¡Mal hombre! ¡Mal hombre! Toma, mierda ¡Ay, no! Por favor, en las teresas ¡No! Me acabo de operar, ¿no? ¿Y Eddie Lord, tú ya? Y se corrió por... ¡Mira, eh! ¿Qué pasa? No, de por la necesidad de empleo con homosexuales Ah, y sexismo, ¿no? ¡Cuidate, cabrón, eh! Uy, te va a enterar tu... Polorteño ¡Mira! Te va a dar resbalosa Si, ¿no? Tienes... Me estoy especial, aburrida de llave Ni caballo, huevona ¿Y te iba a sacar objetos contundentes, cabrón, eh? ¿Contundentes, cabrón? Me salió un martillo piloto Uy, mirá que sabe para quien trabaja Y nadie sabe para quien saca los objetos contundentes, huevón Dale, se hace con el mazo Y se lo va a romper en el cuerpo de Thanos ¡La mera torre! ¡Qué linda! Y miren, recordemos de que las luchas son extremas en este evento No por algo se llama el evento de Extreme Rules, obviamente Capotea, capotea nada Pero está ahí, ¿no? Martilla, Martilla No lo haga Y estuvo de la nada ¡Y contra el mazo! ¡Y contra el mazo! ¡Y contra el mazo! ¡Miren, miren, miren! ¡Lo masió, huevón! ¡Le arrepió el cuello! ¡Le arrepió el cuello, miren! ¡Rápidamente! ¡Uy, apuntó la cabeza, Lane, esta vez! Es lo más cerca de la cabeza Apuntó la cabeza, Lane Y puede ser todo Uno Dos Y dice que no, Teinos, amigos Y dice que todavía no Es el campeón de haber usado alguna de las gemas De la homosexualidad, tal vez Te romperé la gema del tiempo Ahí está ¡Uy! En la cabeza Estaba de la cabeza, eh Mirá, bitch Lane se ha visto en las películas, al parecer Tiene acabado a Teino, huevón Mira, mira La puta muy bien, la puta muy bien La puta muy bien, la puta muy bien en la cabeza Vuelve a la cabeza de abajo, Lane Cuidado, si lo tiran a la altura Lo descalifican, huevón La mierda, su pelea titular Está cagado a Teino Nos va a apuntar a la cabeza, Lane desde el principio, también No se escapa, quiere tomar un respiro, Teino Lane no suelta el martillo ni pira a cagar, eh Es lo que ahora, eh Toma el control de Teinos ahora, ah Pero ahí está, huevón Y mirá que otra vez estuvo del huevón La segunda No en el lugar apropiado, ah Le va a matar perro, le va a matar perro La vas a matar perro La vas a matar perro Arre Arre La estás matando perra Perra Quiere seguir apuntando la cabeza, Lane Hoy le quedan algunos movimientos homosexuales Toda escabullida, la guarra Toda escabullida la guarra, ¿no? Y otro estuvo de la tercera Y otro estuvo de la tercera Toda la cabeza, la vencida La tercera vencida claramente dice, huevón A buscar la altura con la perra, ¿sabes? Si Perra de altura Ahí está Ahí está, ahí Apuntando, huevón Y otra vez lo que... Y quiere hacer es primero elucirse... Las altas... Que hay una pierna sin agua, la guarrilla Y recibe la supercarra ¡Del infinito! De la nada por confiada, huevón Por confiada Y le rompen el culito Y se corre toda una travesti, huevón Está toda traviesa, huevón Sí, está toda jugadora Jugadora Miren, 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 miren Pero parece que todos los golpes del aire No le causan nada de daño realmente a Teínos Parece que no Acaso realmente fue la gema... ¿De la mentira? ¿De la mentira? Ja, 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 ja Piagoso usted De la piedad Mira, llave de rendición Lave de rendición Mira, en vez de sacar el guate Saquen la bota No, no, no le cagó No le cagó Qué chucha Nada, recuperados al gran Teínos eh Ya va Se lo llevan, se lo llevan, se lo llevan Y se... ¡Uuu! sacaron sangre, huevón Ay, la mierda Ya me cagó eh En la cara no, que me gando la vida con ella, dice el DAN y... Y lo cagaron ¡Uy! Ahora sí Finition o la protección de ese Fimmer El sistema casi nula Virán en la bloquea, eh Y también estunea afuera Está cagando a Teinos, eh Y se preguntan ¿Por qué en este canal de mierda Decimos los nombres malos Es para evitar el copyright Ja, 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 ja Porque estamos medio huevores también Manches, wey Oye, ¿el contenido de juego más Fuera de 10? ¡No! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡L, L1, L1! ¡Ocho! ¡Corre, corre, corre! ¡Cobre una perra! ¡No me voy a cambiarlo! ¡Corre, wey, una! ¡Uy, wey! ¡Dame 10, wey! ¡Me cero! ¡Qué perraza! ¡Qué puntita bajamosa, wey! ¡Qué travestio, wey! ¡Qué cagado me cago! ¿Querías zundearnos? No, pero es que... ¿Quién te hagan de teracidad, creo, wey? ¡Pérate! No sé Con L1, ¿ah? L1, L1 ¡L1, 2! Bien, te hagan de cagar, wey! ¡Me he matado! Un poco más de vida, un respirillo más... ¿Un respirillo? La señora tiene tenacidad, eh? Ten cuidado. Y levanta el puño, Teinos, diciendo... ¿Acaso creí, André, que esta perra de mierda iba a poder ascutar a mi... ¡Muevete, wey, una! Eres el azul, eres el azul, muévete al otro lado. ¡El otro lado, el otro lado, el otro lado, el otro lado! ¡Ahí está, el otro lado! ¡El otro lado, muévete al otro lado! ¡Me van a matar, perra! ¡Ah, mierda! ¡Corre, corre, corre, otro lado! ¡Ah, mierda! ¡Buf! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Salvaste, wey, un! ¡Te salvaste, wey, un! ¡Te salvaste, wey, un! ¡Estabas a punto de romperme el culito, wey, un! ¡En dos! ¿En dos, eh? ¡Estás agrandazo, la Teinos, ahora! ¡Casi! ¡Uy! ¡Los compéticos están emocionantes desde el Extra Rules! ¡Tapatea, tapatea, tapatea! ¡Tapatea, tapatea! ¡Tapatea, tapatea! ¡Se levanta! ¡Uy, miremos! ¡Uy, mira la cara, wey, un! ¡Las dos están sangrando, no? ¡Tapatea, un pingazo! ¡Ja, ja, ja! ¿Y del infinito todavía? ¡Ya, va! Toma, toma, toma! ¡Casi te somete, clan! ¡Casi te somete, clan, eh! ¡Está cansadita, galán, wey! ¡Agarra la escalera metálica, piscábalo! ¡Ah, la mierda! ¡Vuela, vuela, vuela, con una limélula! ¿Y no quiere hablar con una limélula? ¡Ah, quiere sorprenderlo! ¡Quiere esperar en medio del ring! ¡Cuando entre, sorprenderlo! ¡Te venceré aquí! ¡Pero que, ¿Usted, sí? ¡Y te venceré aquí! ¡Y te besaré aquí, dijo! ¡No te besaré aquí! ¡Ya lo dejaré aquí! ¡Uy, al toque vio su consolador nuevamente y...! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me cae! ¡Va para atrás! ¡Derechazo homosexualazo! ¡Pero qué gole para replicarse un movimiento afuera, no? ¡Métele, métele el culo! ¡Bien, ahí talán, eh! ¡Con el derechazo homosexualazo! ¡Ha logrado dejar feo para la foto a Teinos! ¡No, no! ¡Tienes que entrar arriba, weón! ¡Quieres cagar! ¡Quieres matarte y no, weón! ¡Por otro lado! ¡Por otro lado! ¡Por otro lado, weón! ¡Derechazo homosexualazo! ¡Y ahora martillazo homosexualazo! ¡Sasasazo todavía! ¡Estás con la pistola de Azura Alan, eh! ¡Quieres saltarnos! ¡Ahí está! ¡Uy, Lane! ¡Uy, miren! ¡Bloqueaste, weón! ¡Le bloqueaste el guantelete! ¡Es todo, diches! ¡Y lo cagaste con el stunner! ¡La cuarta, eh! ¡¿Qué mierda?! ¡Ah, Teinos es demasiado fuerte para unos movimientos tan homosexuales como los que le has venido a propinar hoy el día de hoy! Aunque bañada en sangre y todo, ¿no? Y Lane, miren, tiene su martillo del infinito también, ¿no? ¡No! ¡Y en la bola, en la cabeza de abajo le está apuntando! ¡Ah, mierda! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Vamos, lo carajo! ¡Acagarazo! ¡Tiremos finito! ¡FINITI! ¡FINITI! ¡Uy, mira! ¡Felizmente cayó de costalío, weón! ¡Ese era todo inconsciente en el suelo, ¿no? ¡Felizmente el esqueleto te salvó el culito, weón! ¡Corre, que perra! ¡Ah! 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 ¡Vamos, lo carajo, dale! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Qué cago! ¡Estaba subiendo y mierda! ¡Y todavía campeón, weón! ¡Y ya no dijo! O sea, ¿te diste cuenta le habían hecho mierda a la presión? ¡Ah! ¡Ah! dijo. A ver, vamos a lo mejor, mira. Pero estudiaste bien, weón. ¿Cómo así, no? ¿Como 50 stunner o no? ¿Alecelo es stunner? ¿Alecelo es stunner? ¡Ah! Faltaba una masa. Faltaba ni una masa, weón. Es que estudiabas, a ver. ¿Alecelo es stunner o lo cagabas? A ver, siguiente combate. ¡Gracias!